Mícar García Soto, de la Secretaría de la Contraloría. Por acoso a los trabajadores y por acoso a todos los compañeros. ¡Fue a malo al Mícar García Soto, señor gobernador! ¡No lo queremos más ahí! ¡Es gente que no sirve y está dañando nada más la imagen del gobierno del Estado! ¡Apoyo total a la Secretaría de la Contraloría! ¡Vamos a un aplauso! ¡Vamos a un aplauso! ¡Vamos a un aplauso! ¡Vamos a un aplauso! ¡Muchas gracias! ¡Instituto de Policía! Compañeros del Instituto de Policía, que ya se llama de otra forma, pero no nos lo aprendemos todavía. Centro Penitenciario, licenciado Javier Franco Rodríguez, presentes y en pie de lucha. ¡Bienvenidos compañeros! ¡Gracias por ese apoyo! ¡Estás fe! ¡Estás fe!